¡Hola muñecas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo un video de cuáles son los mejores contornos para el rostro desde mi punto de vista. La verdad es que es un video que me encanta porque a mí los productos para el contorno me fascinan. Y bueno, pues como ya podrán haber notado en mi voz, estoy ultra, ultra enferma. De hecho, ya me inyectaron, yo estoy tomando como medicamento, jarabe, pastillas. En serio, me siento ultra mal. Pero bueno, pues no quería dejar de grabar. Así que bueno, pues espero que les guste y vamos a comenzar. Pues como les estaba hablando, vamos a tocar el tema en esta ocasión sobre contornos. Y es que, ¿quién es algo sin los contornos? La verdad es que a mí, desde el momento en el que empezaron los contornos, me encantaron. Es cierto que la mayoría de las veces iba con toda mi mancha café, pero de todas maneras me fascinaron. Con el paso del tiempo he ido aprendiendo un poquito más, he ido tratando de mejorar. Claro que siempre todo es perfectible, perfeccionable. Y yo, por supuesto que trato de mejorar día con día como algunos aspectos de mi maquillaje. Porque nunca creo que voy a terminar de ser completamente perfecta en ese sentido. Pero bueno, yo también tengo algunos productos de los cuales les quiero hablar en esta ocasión. Y que sinceramente han sido de mis favoritos. Así que bueno, pues voy a comenzar. Todos, absolutamente todos son mis favoritos. Yo creo que no podría decirles así como solamente una cosa de todas las que les voy a mostrar en esta ocasión. Pero bueno, voy a comenzar con el producto que creo que fue más barato. Y es este producto de la marca de Bisú. Estos son los Bisú Blush. Y este en particular es el tono 26 piloncillo. Ahora, yo este producto ya lo tengo bien este gastado. Se nota por ejemplo desde aquí así como mucho polvo. Ya no se nota, pues sí ya se ve un poco el uso. Y les voy a ir haciendo un poco de swatch. Para que ustedes vean más o menos la pigmentación que tiene. Yo siento definitivamente que este es de los mejores productos de contorno económico. Porque la verdad, hasta apenas los últimos años realmente hemos podido conocer productos que sean buenos. Y que no se vean tan falsos en cuestión del contorno en el rostro. Este producto tiene mucha, mucha pigmentación. De hecho ahorita les voy a mostrar. Y lo que más me gusta es que se difumina súper, súper bien. O sea, miren. Tomé súper poquito producto. Y vean cuánta pigmentación deja. O sea, es un buen. Ahorita lo voy a tener que difuminar obviamente. Pero nada más como para que ustedes chequen la pigmentación tan potente que tienen estos rubores de Bisú. Hay otro que es un poquito más oscuro que este. No me acuerdo exactamente cómo se llama. Pero ese ya se me hace demasiado. O sea, si este ustedes vieron cómo estuvo de pesado. La pigmentación, os imagínense, ese va a estar muchísimo más. Entonces sí, ese yo creo que ya no lo recomendaría muchísimo. Como ya saben, este tipo de rubores los pueden conseguir en el centro súper baratos. Yo creo que van a estar como $26 pesos cada uno. Y la verdad es que están súper compactos, muy pequeñitos. Los puedes llevar como que en tu cosmetiquera del diario. Es una súper, súper buena opción. Paleta de la marca de LA Colors. Esta ya tengo un tiempo usándola. Se llama I Love Makeup Contour Palette. Y en la parte de atrás viene así como mencionando cómo es que se utilizan los productos que vienen aquí adentro. La paleta tiene un iluminador que es este. Trae un producto para sellar el corrector que es este de acá. Y todos los demás, o sea, no sé, este yo creo que hasta podría quedar como para algún polvo compacto, para una piel así como apiñonada. Y los otros cinco tonos son de contorno. De manera personal, yo utilizo este tonito de aquí para hacer el contorno solo de mi nariz. Y utilizo la mezcla de estos dos para hacer los contornos de mi rostro. Me encanta. La pigmentación es la adecuada. Tienes que modular mucho las cantidades porque si pones mucho producto se te va a quedar manchado. Y se puede difuminar muy, muy fácilmente. Esta paleta recuerdo que me costó pues quizás como unos 70 pesos, pero no me costó más de ese precio. Pudo haber sido menos quizás. Pero yo creo que es una muy buena opción sobre todo para aquellas personas que no tienen la oportunidad como que de comprar un polvo, comprar un polvo para el corrector, comprar un contorno. O sea, esta paleta te da como la opción de varias cosas en una sola y a un precio muy, muy económico. Esta también la conseguí en el centro, pero me parece que la conseguí en la calle de Guatemala. La verdad es que no me acuerdo muy bien, pero estoy segura de que en el centro la pueden conseguir. El siguiente producto también lo van a poder conseguir en el centro. Y pues ya tiene bastante tiempo que es de mis favoritos. De hecho, ustedes lo han visto en algunos videos de favoritos. Y estoy hablando de esta paleta de... se llama Estudio Contour Palette y es de la marca Profusion. Y bueno, me da un poco de pena mostrarles esta paleta porque realmente ya está bastante sucia. Y es que hace un par de meses se me cayó y vean que este tono, este contorno de aquí murió por completo. Y aún así traté de rescatar lo más posible de este en particular. Este polvo me lo terminé, ya valió. Este era un iluminador, pero igual ya casi como que valió. Y bueno, igual la pigmentación de esta paleta me gusta mucho. Sobre todo de este porque era como que el tono más neutro. Y estaba súper bien. De hecho, miren, o sea, se pueden dar cuenta si es un poquito más tenue que el de Bisú. Ahorita les voy a hacer un swatch del de LA Colors. La paleta de Profusion me costó $85 pesos en el centro también. Miren también, pero este es más cálido. Me costó $85 pesos y la verdad es que la he amado. La he utilizado mucho, mucho tiempo. Ya tengo yo creo que probablemente un año con esta paleta, pero aún así me queda bastante. Y mi único como que si mi problema es con este tono porque se me hace demasiado, demasiado, demasiado oscuro. Y yo creo que este sí no lo podría utilizar como para el contorno. Pero estos dos y estos dos sin problema sí los pude utilizar. Es una paleta muy económica. Es una paleta que ofrece opciones para todo tono de piel. Y yo creo que es una muy buena opción porque hasta un iluminador trae. Está esta paletita de la marca de Wet n Wild. También saben que es de mis súper favoritos. Yo ya me acabé una completa de estas. O sea, absolutamente hasta que no le di fin. O sea, no sé si recuerden que hasta hace unos meses de plano ya ni les enseñaba un producto favorito de los contornos. Porque dije, hasta que no me acabe esta paleta no voy a utilizar otra cosa. Me gustó muchísimo. Yo quedé súper fascinada con este producto. Estoy muy contenta. Ya esta es la segunda que utilizo. Creo que esta tiene un precio como $85, $90 pesos en bodega horrera. Y también hay otro tipo de tiendas donde la pueden conseguir. Pero yo la consigo ahí básicamente. Creo que de los dos, el que más me gusta es el producto que se utiliza para acelerar el corrector. Este polvo está súper bueno. Pero el contorno también es una muy buena opción. Porque también viene como en tonos. Pero yo particularmente uso el tono que se llama dulce de leche. Es un tono neutro. Tiene muy poquito subtono cálido. Pero sí lo tiene. Y se puede difuminar también muy muy bien. Y les voy a hacer el swatch para que ustedes lo puedan ver. Miren. Si se dan cuenta todos son como diferentes. Pero se ven bastante bastante bajitos. Hasta ahorita el más fuerte ha sido el piloncillo de Bisú. Con el último producto. La verdad es que este producto quizás sí les sorprende un poco. Porque pues en cuanto a precio no está tan económico. Y pues también es una paleta de Tarte. Es una paleta de alta gama. Pues una paleta que finalmente quizás podrán decir muchas de ustedes. Así como que no tienen mucho presupuesto para este... Pues para comprarla. Y estoy hablando de la Tarte's Glow. Tarte's Pro Glow. Es esta de aquí. También está un poco sucia. Qué pena la verdad mostrárselas de esta manera. Pero se le cayó jabón. Ahorita tiene aquí como que restos de polvo. Pero bueno. Al final es para que ustedes vean que sí lo utilizo. Esta paleta la compré en una oferta. Me salió súper barata. Me salió en $550. Y el link donde la compré se los voy a dejar aquí abajito en la caja de información. Porque justamente en este mes tienen algunos descuentos de esta marca de Tarte. Es una muy muy buena opción. Si ustedes quieren conseguir productos de alta gama. O sea de a precios más costosos. Pero como con una opción de precio más económica. Bueno. Esta tiene como dos opciones. Viene este que es el contorno en polvo. Que es el que yo utilizo. De hecho no sé. Bueno no sé. No creo que se alcance a ver. Pero ya está bastante usado este tono. Varios meses lo utilicé sola. Solo. Solo ese. No utilizo otra cosa que no fuera ese. Y el tono está aquí. Yo creo que de todos los contornos que les mostré. Es el más neutral. Junto con el segundo que fue el de. Creo que fue el de la paleta de LA Colors. Se parece de hecho mucho a ese tono. También tiene una opción de el contorno en crema. Pero este la verdad no lo he utilizado. Se los voy a dejar aquí. Realmente de contorno en crema. Miren. Pigmenta bastante bien. Y también es un tono muy neutral. Pero el que hasta ahorita he estado utilizando. Es el Blendable de L'Hour. Que salió en mis favoritos. Últimamente. Este es el de L'Hour. Es una base. En stick. Pero yo lo utilizo como corrector. Como contorno pues. Y. Este es el de Tarte. Que me gustó mucho. Realmente yo creo que ahora sí voy a. Tratar de usarlo un poco más. Porque sí me parece bastante bueno. Esta paleta la pueden conseguir en línea. En la página de Tarte. En Estados Unidos. Se los mandan aquí a México. Sin ningún problema. Con costo de envío y todo. Este. Generalmente cuando son primeras compras. Dan como un cupón de descuento. Y cosas así. O sea. Hay la opción de que la consigan. Es más económica. Pero pues para más seguro yo. Les recomiendo donde yo compré. Y les voy a dejar aquí abajo. Así que bueno chicas. Pues. Estos son como las opciones de contorno. Que yo les ofrezco. La verdad es que están súper bien. Y la verdad. Yo creo que. Absolutamente todos. Como que pueden modular. La pigmentación que tienen. De acuerdo al rostro. Y a los acabados que. Pues mejor prefieran ustedes. ¿No? Y bueno. Pues ya saben que. Si tienen alguna duda. Si ustedes me quieren compartir. Sus productos favoritos. En cuanto a contornos. Lo pueden hacer aquí abajito. En la caja de comentarios. Y pues a mí me da. Mucho gusto leerlas. Cada que me dejan un comentario. Últimamente no he contestado muchos. Pero. Pues bueno. Ya me voy a dar a la tarea. De contestar un poquito más por ahí. Ya saben que yo las quiero mucho. Les mando muchos besos. Y nos vemos muy pronto. En el siguiente video. Mua. Bye.